Se encuentra incómodo sin poder salir. El toque de Colombo. Balón que viene para buscarlo. Y se viene con esa pelota Fontana. Alcanzó el balón para Togni. Lo encaró a Fernández. Mandó al centro. ¡Falló! ¡Dita gol! ¡Gol! ¡Gol de defensa! Ubita Fernández, el que falló. Fue en el fondo Dita. Ubita la metió. Y en cuatro minutos está ganando defensa 1 a 0. De costado. El encargado es Alaniz. Largo saque lateral. Bajando el Albertengo. Marca Lema. Saca la pelota Lema. Acá aparece en el fondo Adonis. Sacando el balón en el fondo. Va Adonis. Tocó para Tripiquio. El remate a Largo. ¡Un rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de defensa! El remate de Duarte. Un roce. Y Herrera no pudo hacer nada. Y defensa 2. Y un cero en dos minutos y medio. Dos de dos. Efectividad al 100%. Incluso, con la mano... Vendrá el centro. Va nomás el envío. A buscar de cabeza. Vino el centro. No, si no entra es así. Gol, Reasco. ¡Gol! ¡Gol! De New Wells. En el tiro del final. Apareció Garro. Para tocar la pelota. Cuando andaba Reasco. También escabullado por ahí. No podía Funes. Lo que había sacado. Defensa. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.